Este poema es para ti, no es que ni por no tenerte Este poema es para ti, tenes en sitio a ti Sé que sin mí no eres feliz, y eso me duele Dios nos hizo para los dos, que no harían por retenerte Este poema es para ti Este poema es para ti Lo escribí por no tenerte Este poema es para ti, tenes en sitio a ti Sé que sin mí no eres feliz, y eso me duele Dios nos hizo para los dos, que no harían por retenerte Sé que sin mí no eres feliz, y eso me duele Dios nos hizo para los dos, que no harían por retenerte Ahí quedó las grandes canciones para todos ustedes Romántica y bonita sonando este poema es para ti Piensa Morena Piensa Morena, como no, seguro que sí Vamos a conocerles el buque de más potencia También hoy nos vamos a cantar con mucho cariño Piensa Morena, con esta nos vamos De las grandes canciones que nos han apoyado del disco titulado Grandos recuerdos de Cantina Algo que grabamos para todos ustedes En un gran homenaje también a los grandes Esto se llama Piensa Morena Sueltenme, estábanos Cuando vivo cerca de ti escuches Piensa Morena, que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende cerca de tu alma por siempre está Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y nos separa Olvidar todo quizá lo logre pero aseguro Pepe Que lo difícil sería borrarme tu linda cara Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor A que tú llegues para seguir nuestro amor Porque en el mundo no encontrarás Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Cuando yo muero allá en el mundo no encontrarás un amor como este No encontrarás un amor No encontrarás un amor de la vida Vamos a conocer la canción de La Puntada, compadre, claro Cómo no, esa canción de las grabaciones que hiciéramos en el disco titulado Grande Recuerdo de Cantina, esta canción se llama La Puntada Especialmente para toda la gente de San Juan de Guadalupe que nos acompañe esta noche A ver un grito que salga de San Juan de Guadalupe Se llama La Puntada para todos ustedes Suérenme, primo, y claro ¿Para qué me sirve el vino? Si no logro aborrecerte Todo se debe de quererte Que maldito es mi destino La Puntada que tuviste Dejate arder toda la vida Porque llevo a llorar heridas Que alebolsamente abriste Que puntada te alcanzaste Pérdida mujer Nunca te creí capaz Cambiar de parecer Que puntada te alcanzaste Pérdida mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Vaya amor Como las campanas Todo llega y te toca Hasta regresar Hasta regresar conmigo Todo mi querer Todo mi querer Quien fue el buque de más potencia Para arrojarme Para arrojarme al fondo del mar Para sacarte Que perdida hermosa Que yo en tus brazos Quisiera estar Tú me curar Tú me curaste un dichoso día Que me amarías Sin separarnos nunca jamás Que me amarías sinceramente Sin separarnos nunca jamás Música 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 Recuerdo el día en que me juraste Y de testigo Y de testigo Y de testigo pusiste a Dios Música Que me amarías sinceramente Sin separarnos nunca los dos Música Música Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cante Yo ya me voy Música Pa' que las cantes Con tu boquita Que son recuerdos Que yo te doy Y regresamos En un bendito compadre Música Música Aquel amor Música Música Que marchitó mi vida Música Aquel amor Música Música Que fue mi perdición Música Música Donde andará Música Música La prenda más querida Música Música Donde andará Música Música Aquel, aquel amor Música Música Quiera la virgen Que el recuerdo De sus besos Con amor bendiga Música Música Que me consentan Siquiera un pedacito De su corazón Música 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 Quiero a la Virgen que el recuerdo de sus besos con amor bendiga Que me consigan siquiera un pedacito de su corazón ¿Dónde andará la venta más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? ¿Dónde andará la venta más querida? 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Día no? A ver que se oigan, que se oigan con nosotros A ver muchachos Ahí va Hoy te encuentras perdido Que tu cuerpo se seque Y ese grito Volourias y su máquina norteña Es el bonito Es el bonito Mi máquina norteña No es que tenga Y adiós contigo Y adiós contigo Y quiera desearte Que a tu mala suerte Pero sí Y diré agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Quiera adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Que tu cuerpo se seque Que te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañaba No hiciste llorar Solo sufrimiento Mi tristeza Mi vida Ese cruel Que este solo lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo por Cómo fui tan ciego Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado Y ese grito Solo sufrimiento, tristeza, mi vida Ese cruel despecho no lo ha de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Y cómo dice de nuevo Muy ilusionado estaba yo por Cómo fui tan ciego Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado Y entonces la vida me quería Y entonces el sol dio pa' mí Tus ojos y tus nervios sonreían Tus besos lo vendrían Y yo quería vivir Un mundo que quise hacer entonces Un mundo chiquito pa' los dos En el que no cumpliré En el que no cumplirán las traiciones Y fueran mis canciones Pa' ti, pa' mí, pa' Dios Pa' ti, pa' mí, pa' Dios Ahora Y sé que hasta a ti no he de llegar La paz de mi ser se fue contigo Las ganas de ser y de maldad Mi mundo chiquito se ha destruido O al nido que arranca el vendaval Ahora Me ahoga el mundo grande En el que jamás te he de encontrar Por más que camine y ande, y ande Y sé que hasta a ti no he de llegar La paz de mi ser se fue contigo Las ganas de ser y de maldad Mi mundo chiquito se ha destruido O al nido que arranca el vendaval ¡Ahora no lo comparen! ¡Ahora no lo comparen! Los amigos de Cineguía Nieve Zacatecas, primo Busca otro amor Busca otro amor Que te quiero Que te quiero más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídeme a Dios Que te toque Buena suerte Y no te encuentres Tres a un borracho Como yo Que aunque borracho Tres a un borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y no te encuentres Y no te encuentres Tres a un borracho Y no te encuentres Tres a un borracho Y ese grito Y ese grito Es el bonito Mi máquina norteña Pídeme a Dios Pídeme a Dios Que te cases Con un rico Pídeme a Dios No te castiguen No te castiguen Y te cases Con un pobre Pídeme a Dios Que no te salga de cobre Que no te salga de cobre Y no te encuentres Tres a un borracho Como yo No te saco de cobre No te encuentres No te encuentres No te encuentres La gente de Wichita Cáceres Primo, Sarodotes Los amigos de Tamaulipas Al mismo nivel Y el campeón de campeones ahorita sale La gente de Por Stacto también Amor en que fallé Vamos a conocerles ahí ahorita con Paraclaro Como no, se llama Pumurri de Cumbia Suérenle maestro Y aquí están las percusiones del Nalguita Suérenle maestro Cáceres Primo Cuando comienzo la cumpeaños Voy a invitar a bailar A la ritmoñito rojo Que yo boteo, me mire, me gris Vamos a bailar Este ritmo está sabroso Con el hijo piensa la cumpea Yo voy a invitar a bailar Con el moñito rojo Y ahora me mira y me dice Vamos a bailar Este ritmo está sabroso Yo quiero, yo quiero Con la del moñito rojo Yo quiero bailar Con la del moñito rojo Mire cómo baila Con la del moñito rojo Mire cómo se hace Con la del moñito rojo Este es bonito, compañero Tengo una novia que es su cariñito Y te recuerdo le dio un regalito Una novia que es su cariñito Y te recuerdo le dio un regalito Esta bonita es una muñequita Y su cariñito es como una rosita Esta bonita es una muñequita Y su cariñito es como una rosita Es un regalito Un regalito Un regalito El regalito que yo le regalé Es un regalo Un regalito El regalito es un corazoncito Que chile, 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 compadre ¡Ey! 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 Pajarito de los montes, anda y dile a mi querer Que por ella estoy sufriendo, que ya la quiero ver Como prueba de mi amor, llévale este clavelito Solo pones en su frente, por mí dale un besito Pajarito, pajarito, pajarito de los montes Vuela, vuela su nidito, antes que caiga la noche Pajarito, pajarito, pajarito de los montes Vuela, vuela su nidito, antes que caiga la noche Ay, chiquitita Cuando yo miro unos ojos muy bonitos, yo sé que me pasará mi inspiración Yo cuando siento la vida hecha pedazos, no sé lo que tengo muy grandito el corazón Cuando yo miro unos ojos muy bonitos, yo sé que me pasará mi inspiración Yo cuando siento la vida hecha pedazos, no sé lo que tengo muy grandito el corazón Pero si dicen que me quieren, los ojos y la boca han de besado No le regalaría mi vida, un ramillete perfumado Pero si dicen que me quieren, los ojos y la boca han de besado No le regalaría mi vida, un ramillete perfumado Ay, me quedo con su carita, ay, me quedo con su boquita Ay, me quedo con su bolsito, ay, no quiero a mí solito Sigue, 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 sigue Eres bonita, eres tensosa, yo no te cambio por otra Eres bonita, eres tensosa, yo no te cambio por otra De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin mí, cariñito ven a mí De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin mí, cariñito ven a mí Para qué voy a rogarle, si ya no me quiere más Para qué voy a rogarle, si su amor me parcerá Buscaré cualquier camino y me empezaré a marchar Trataré de mi destino, cuando no puedo encontrar Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que me depara el destino algo mejor Buscarás cualquier camino y que te bendiga Dios Ya verás que me depara el destino algo mejor Música Música Porque andan todos en las carreras allá bien entretenidos Después ya que se acabe van a venir aquí con que no cantamos este Y que no cantamos la otra y que no cantamos la otra Pero bueno, suerte por ahí a los que andan por allá jugándose la billetiza Esta canción se llama Caricia y herida del disco nuevo Y el sol se llama, y el sol se muere de pena Porque la luna se quemará Ahí estáis amigos, esta canción bonita para todos ustedes Hay otro escándalo por acá, también un disco nuevo con mucho cariño Allá para toda la raza de Nuevo México Para que me brindaste caricias y amor Si tan solo jugabas con mi corazón Y me hiciste creer lo que no pudo ser Todo fue una mentira, tu no se vuelve Para que me engañabas con un falso amor Y me dijiste mil penas que me hacen llorar Palabras tan dulces salían de tu voz Y muy tarde comprendí la verdad Para que me fingiste un cariño sincero que nunca sentiste y no fue realidad Porque tú me bendiste Porque tú me bendiste Has causado en mi alma una herida que no eres y no puedo curar Pues tan solo me diste Palmo de tu maldad ¿Para que me brindaste caricias y amor? Si tan solo jugabas con mi corazón Si tan solo jugabas con mi corazón Si me hiciste creer lo que no pudo ser Todo fue una mentira, tu no se vuelve Para que me engañabas con un falso amor Y me dijiste mil penas que me hacen llorar Palabras tan dulces salían de tu voz Y muy tarde comprendí la verdad Para que me fingiste un cariño sincero que nunca sentiste y no fue realidad Porque tú me bendiste Has causado en mi alma una herida que duele y no puedo curar Pues tan solo me diste Algo de tu maldad Algo de tu maldad Algo de tu maldad Algo de tu maldad ¿Dónde quedaron aquellas cremesas de amor? Las caricias y besos que me dabas, inviernos de pasión ¿Y de dónde quedaron aquellas noches bellas de los dos? En las que nos juramos, amor sincero corazón ¿Por qué de pronto te fuiste sin decir adiós? ¿Por qué de pronto cambiaste? Dímelo Si tú supieras cuánto sufro en esta soledad Si tú supieras cuánto extraño tus caricias y tu mirar Dímelo, 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 que fue lo que hiciste con mi amor Dímelo, 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 porque lo nuestro terminó Dímelo, 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 porque jugaste con mi ser Dímelo, 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 me duele tanto el no saber Ahora le va, comparito, rico Puro sabor a chiv Childo, compadre Chale mi rzeczywiście A la gente de por ahí, deけど me Si tú supieras cuánto supo que eres tan soledad Si tú supieras cuánto extraño tus caricias y tu mirad Dímelo, 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 que fue lo que hiciste con mi amor Dímelo, 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 porque lo nuestro terminó Dímelo, 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 porque jugaste con mi ser Dímelo, 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 me duele tanto el no saber Dímelo, 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 que fue lo que hiciste con mi amor Dímelo, 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 porque lo nuestro terminó Dímelo, 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 porque jugaste con mi ser Dímelo, 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 me duele tanto el no saber Dímelo, 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 para toda la gente por aquí En esta maravillosa tarde A toda la gente que nos acompañó A todos los amigos A la gente por allá de Coctemo, Chihuahua Les saludamos con muchísimo gusto A la gente por allá, a los amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua También Para El Melón y a todos los amigos Que nos acompañen por allá de Lobo, en Nuevo México Les saludamos con muchísimo gusto con esa canción El Parrandero, compañero, ponemos como se les... Seguro que si, primeramente El Parrandero y luego Mujer Sin Hombre Para no hacernos bola y a todos les vamos a confesar Esto sale más o menos así, vámonos Me dicen El Parrandero ¿Por qué ando tomando licor? Abre la pues, compañero Paquete de Aldama, Chihuahua Me dicen El Parrandero ¿Por qué ando tomando licor? Lo tomo con mi dinero Causa de un infiel amor ¿Qué importa que en las cantinas borracho disipe yo? Si nada me trae el gusto Sin el ser que adoro yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me alegra el corazón Se me alegra el corazón Barrandero por las noches de día Trabajador Para mantener mis vicios Para olvidar ese amor Traiganme copas de vino Cantinero Cantinero por favor Cantinero por favor Quiero ahogar el sentimiento Que mata mi corazón Solo tomando Solo tomando Calmo mis penas de amor Calmo mis penas de amor Ahí está Ahí está Esta canción para todos ustedes El parrandero Para la gente Parrandero está tarde por ahí Saludándoles con mucho gusto Bueno, vamos a mandar saludos por ahí También a la gente de por acá De Simbinol La gente de Simbinol La gente de Yunes Órale Órale pues Ahí va el saludo para todos ustedes Bueno, compadre Por ahí nos piden la canción Te vengo a ver unos ojos Ahí para el primo Macalén Y sus señores Que nos acompañen esta noche El primote Arturo Cómo no También ahí para Compares Óscar Y por ahí para el Duranguense Cómo no Por ahí para la La Cranzote Por ahí de Santa María Loro Ándale pues La lor que quieren La canción Te vengo a ver unos ojos Compares Y cómo lograr Vamos a cantar La de cómo lograr Para todos ustedes Con mucho gusto Esto que hemos venido haciendo Ándale compadre Ahora sí Ahora sí baila mija Con aquel viejo picotón Ándale pues Vamos a complacerles Con esta canción Que se llama Cómo lograr Para todos ustedes Con mucho gusto Se la vamos a dedicar A toda la gente Que nos acompaña Que están por acá Y los que andan En las carreras También por ahí Ándale pues Esto se llama El tema de cómo lograr A ver Échale Rory Vámonos Esto más o menos Al estilo Rancho Obrigo Y échale mi máquina A ver Puro Chihuahua Vos que no brimé A ver Surgió nuestra separación Te fuiste disque para siempre Me quise morir Porque te perdí Sabiendo que ya no iba a verte Ya casi terminó el dolor Y también las ganas de verte Y ya casi me acuerdo de ti Por poco hoy sales de mi mente Pero el amor Que siento por ti No sé cómo hacerlo Terminar En vez de hacerlo Desvanecer Y más de mi cuerpo Más y más Una solución Quisiera encontrar Para de mi ser Poder borrar El amor Que por ti siento No lo he podido Lograr ¡Échale pues! ¡Ahora su aparito! ¡Echo a chiquitito! ¡Echo a chiquitito! ¡Ahora para todos! ¡Todas las babies! ¡Ahora qué fue eso! ¡Ahora partimos yo y el baile! ¡Echo a la noche de mi máquina norteña! ¡Qué bárbaro primo! Ya casi terminó el dolor Y también las ganas de verte Y ya casi ni me acuerdo de ti, por como hoy sales de mi mente Quiero el amor que siento por ti, no sé cómo hacerlo terminar En vez de hacerlo desvanecer, invadir mi cuerpo más y más Una solución quisiera encontrar, para de mi ser poder borrar El amor que por ti siento, no lo he podido lograr El amor que por ti siento, no lo he podido borrar ¡Sale! Gracias, ahí está, cómo lograr esta canción para todos ustedes A ver que peguen un grito los que andan bailando, oiga Órale, vamos a continuar, adelante Aarón, con la canción de Mujeres Sin Hombre, por ahí que les cantamos Bueno compadre, saludo por ahí, a la Cranzote, por ahí, toda la noche compadre Y también al Primo Macalén, como un saludo para ustedes, por ahí compadre Por ahí para la raza de Lobo, también que estuvo por ahí con nosotros anoche Compadre, un saludo para todos ustedes Por ahí con la cancioncita, por ahí que dice, por ahí compadre Vengo a ver unos ojos ahí, también a la Mujeres Sin Hombre Vamos a continuar pues, compasiéndoles Con esta canción de Mujeres Sin Hombre, que grabamos en el disco en vivo Para toda la raza, ahí le va compadre, ahí le va su canción, eh Y se llama Mujeres Sin Hombre, vámonos Me voy mujer para que vivas más feliz Ya he comprendido, en tu cara, la traición Mujeres Sin Hombre, tú no tienes compasión 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 Sigue viviendo y gozando tu maldad Si mi presencia de estorbo te sirvió Cuando me vaya no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Mujer sin nombre A ver dígame compadre Vamos a avanzar con esta tarde hermosa Para todos ustedes nuestra música Ahora la gente de Obesa, Texas Vamos a mandar saludos La gente de Mirland también que nos acompañan En esta tarde les saludamos ¿Qué vamos a compadre? Dígame Vamos a ver si nos acordamos ahorita de esa Ándale pues Ahorita vamos a hablarle para acá Para que venga a acompañarnos una canción por acá Esto se llama De las canciones nuevecitas Por cierto que apenas la Ay si Si no le sale bien a Arón todavía No le digan a nadie como dice la canción No, está bonita la canción Del disco nuevo Y algo que les canta por acá Dice más o menos Vámonos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ándale pues Ok Seguro que sí Esto se llama Aquel amor De las canciones que hemos grabado para todos ustedes Vámonos compañero Sombrando la rosa de Nuevo México Y de Afinada Chihuahua Por supuesto Por supuesto Y de Chihuahua Chihuahua y del Dorado Y de Chihuahua y de Chihuahua y del Dorado La prenda más querida La prenda más querida ¿Dónde andará? Aquel, aquel, aquel amor Que marcito, que marcito, mi vida ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Aquel, 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 aquel... ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¡Aquí! ¡Aquí andamos! ¡Abre el pecado! ¡Y échale mi máquina, Norteña! ¡Qué bárbaro soy! ¡Ven a más! ¡Ahora ya, Rolando! Quiera la Virgen el recuerdo de sus besos con amor bendiga Que me consenta siquiera un pedacito de su corazón ¿Dónde andará? ¡Aprende más querida! ¿Dónde andará? ¡Aquel, aquel amor! ¡Ahora ya, Rolando! 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 Te citaba y no venías ni acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado, ya no hay pena, no hay dolor Estoy libre del pecado, estoy libre de tu amor 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 Estoy libre de tu amor